Las mujeres normalmente trabajan solo en el tiempo sezonal, y cuando la sezona está terminada, no hay trabajo para las mujeres. No se piensa una planificación de decir, ¿qué hacemos con estas personas? ¿Cómo logramos o permitimos que se puedan desarrollar o evolucionar? Estamos enfrentando muchos desafíos cuando se trata de sanitario. Normalmente encontramos un desafío cuando deshacen los toaletes, solo para que los deshacen los toaletes. Algunos de ellos están llenos, algunos de ellos están deshacenados, algunos de ellos no están servidos. Entonces, como si fuera que ellos no son seres humanos que merecen estudiar, que merecen un espacio más digno, que merecen un título universitario, que merecen algo hermoso que pueda suceder, o ser empresario o lo que sea. Hemos trabajado en ocho aspectos de la Agenda de Desarrollo 2030, y siempre con un enfoque vinculado a la interculturalidad con los pueblos indígenas del Paraguay, el enfoque garantía de derechos humanos, y un enfoque también de diversidad cultural y de igualdad de género en el país. Asifikellani comenzó como una forma de continuar con monitoreo lo que estaba pasando en el campo, pero también asegurando que las voces de las comunidades se escuchan en términos de dónde están, qué necesitan y cuánto necesitan. El punto clave de la cooperación de la Unión Europea es seguir trabajando y apostar por lo que es el desarrollo de capacidades y dejar capacidad instalada desde lo que es el Estado para seguir fortaleciendo la institucionalidad del Estado. Los clienteles que recibimos en el centro son mujeres que no son independientes económicos, así que tratamos de empoderarlas económicamente, para que cuando salgan, puedan sostenerse. Esa experiencia ha sido bastante importante porque nos permite realizar nuestro trabajo misional y los objetivos que tenemos como institución que tiene que ver con la incidencia en políticas públicas, en marcos legales y en presupuesto para justamente poder reducir las desigualdades y que el Estado sea efectivamente un garante de derechos. El sector, creo que realmente, se necesita mucho más. Y no es solo sobre los recursos, sino sobre el compromiso de quien tenga que jugar parte. Quiero que ellos también pudieran incluirnos para que podamos ser más participantes en los procesos de decision-making. Creo que independientemente de la condición física que yo tengo y de vida, tengo el mismo derecho de poder vivir la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!